Vamos a activar los trucos, porque sin trucos no la hago, güey. Ah, el de... Sí, man, el de un disparo también. El de toca a muerte, no, eso es para maricones, la mera neta. Ah, pues qué verga. Son mis armas, son mis cosas, morro. ¡Algún pedo! Mataron a mi perro y a mis amigos y a ti te vale verga, ¿no? Vente, sígueme. Junto una cosita, güey. La mera neta... ¿Cómo estoy de cuerpo? ¿Me ves bien? ¿Me ves mamado? Digo, porque los pinches zombies, los pinches güeyes estos me pelan las riatas. Lo único que tienes que hacer es lanzarle una granada a tu enemigo. ¿Dónde estás, Lev? ¡Lev! ¡Lev! ¡Po chingar a su jefa! ¡Que mira! ¡John Cena! ¡Po paro pa! ¡Po paro pa! ¡Po chingar a su jefa! ¿Qué te pareció, Calvo? Bueno, Lev. Vámonos, que luego vienen los policías con tenis y nos las hacen de pedo. Vente. Con cuidado. ¡Otra vez! ¿Ves, Lev? Así se abre un portón, ¿no? Vente, vamos a entrar por aquí. ¡Veciendo a vos! ¡Chingar a su jefa! ¡Dija, chingar a su jefa! ¡Vámonos por...! ¡Te calles, pinche güero! ¡Vámonos por puta! ¡Chécate, chécate, chécate, chécate! ¡Ay! ¡Señora! ¡Señora! ¡Señora, se rompió su ventana! O sea, esta vaina nos mete... ¡Verga! Pero pinche baño más bonito, güey. O sea, vean. Tiene pinajo y todo, güey. Digo... Yo en mi baño, con suerte, tengo... Tengo taza. ¡Ef! ¡Vámonos! Aquí no hubo nada y vale pija. ¿Cómo que no, pendejo? ¡Culo! ¡Sí, por puto! ¡Ulala! ¡Infinito y todo! ¡Ya te patrocinó! ¡Ugh! ¡Ugh! Estuvo pesado, ¿eh? Después de ti. Ya que tú... Tú eres una dama. ¿Ya te guste? Digo, tú estás muy bon... ¿Cómo estás de... Te estoy hablando, güey. Tú estás muy bonito y la verga, ¿eh? O sea... Ese pinche pitote que te cargas. ¡Ya! Ven, Lef. ¡Acércate! ¡Acércate, güey! ¡No hay... ¡Pero! ¡Lef! ¡Leche! ¡No! ¡Pum! ¡Ay, cabrón! ¿Quién es una voz de foco, el cabrón? ¡No, no querrás! Mira, soy mujer. Si quieres venir... Venir a tomar un café aquí en Constance 24-25. Y la verga... Lef, es así como nace un bebé. Así que, bueno, para otra ya sabes que tú no te puedes... ¡Ah, chingado! ¡Párate, pateco! ¡Ey! ¡Oh! ¡Párate! ¡Oh! ¡Tómale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mi pierdito! ¡Lorón! Calle 6630. ¡Espera, espera! ¡Ah, por puto! No te encajaron una pinche flecha, pinche gordo. Con cuatro ojos, pinches lentes, güey. ¡No toques! ¡Culiaca! ¡Me pelan la ria a todos ustedes, salas! ¡Eh, güey! ¡Te vas a caer de ahí arriba, güey! ¡No te vayas a caer! ¡Te caíste por pendejo! ¡Los zombies me la pelan, güey! O sea... ¡Váganse para arriba y para abajo! ¡A la roña! ¡Compadre, güey! ¡No se vale, güey! Primero invítame un café y luego vemos qué perro, güey. ¡Yo me tiro, vampino! ¡Por el hoyito! ¡Eh! ¡Ah, güey! ¡Ah, lelelelelo! ¿Quién me tiro por aquí, güey? ¡Wiju! ¡Huevo! ¡Órale, el pinche zombie aquel me la pela! ¡Y usted también! ¡Su abuela, el... ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Lo sube, cargué en el aire! ¡Con permiso! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Que huele a pescado con pollo esa madre! ¡Ja! ¡Vámonos, por puto! ¿Qué no te han dicho? ¡Y tú téngale a la roña! ¡Culiacán! ¡Con permiso! ¡Ahora sí, pinche! ¡Simón! ¿Dónde está? ¡Ay, a mí qué! ¡Una grande! ¡Tenía pitos! ¡Si tenía pitos, sí! ¡Un chico flacucho con cortanzas en la boca! ¡Tenía pitos, sí o no! ¡Sí! ¡Es todo! ¡Speed run! ¡Montalo otro filo da... ¡Ahí está el filo da... ¡Un perrito! Bueno, lo siento, amiguito, pero tal vez se tiene que morir. ¡Epa, epa, epa! ¿De dónde? ¡Ah, con que muy chistosito, eh! ¡Perro caliente! ¡Ah, cabrón, me quemo yo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sóvate! ¡Te la... ¡Te la limpias! ¡Tú, tú y quédate, güey! ¡Chéga, quédate! ¡Si yo lanzo esta flechita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué disquietes! ¡Órale! ¿Qué otro hijo? ¡Oh, ya te muero! ¡Ya se murió, bien! Y así es como te encargas de cinco güeyes... ¡Y no sé qué pasa! ¡Toma, me es conchudo! ¿De dónde, güey? ¿De dónde? ¡No se vale, güey! ¡Tú eres puto! ¡Yo también! ¡Pero menos! ¡Dale! ¡Vale, sí le... ¡Eh, espérate, 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 güey! ¡Podemos salir como compas de aquí! Bueno, te la lavas. ¡Te la lavas! ¡Ahora sí! ¡Epa! ¡Suéltame la roña! ¡Hoy te mueres, putito! Ahí se la huele. Ahora sí, pinche avi, vas a valer riata. En cuanto te vea, te voy a partir la cara. ¡Ahora sí, pinche avi, valiste, verga, compadre! ¡Eh! Estoy haciendo una rifa de putazo si tú tienes todos los pinches boletos. ¡Son tasco, madre! ¡Eres vos! ¡No, no eres vos! ¡Eh! ¡Tú no lo sabes! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¿Por entrar matando a Jolt? ¡Ahora sí, pinche avi, valiste, riata! ¡Hija de tu pan con crema, loco! ¡En cuanto te agarre, te voy a violar como no tienes idea! ¡Tú también, pinche avi, vas a estar aquí porque te trataste de jugar, va! ¡Ay, cabrón! ¡No hagan eso, güey, me asusta! ¡Con eso no se juega, güey! ¡Con eso no... ¡Hoy te mueres, putito! ¡Éntrale, éntrale! ¡Esquivo, esquivo! ¡No me acuerdo qué seguía, pero tengo que agarrar! ¡Órale! ¡Apuro cuchillazo, pinche doña! ¡Esperate, suéltame, güey! ¡Eh! ¡Sí, téngale! ¡Hasta adentro! ¡Tengo que mochar el pinche brazo a la roña! ¿Qué? 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 ¿Quién más? ¡Órale! ¡Órale! ¡Emprenté contra don Ramón y me peló la riata el güey! ¡Pepa, epepa, epepa! ¡Potar el pinche cuello a pedacitos y luego me lo voy a comer para luego despecarlo y volvérmelo a comer! ¡Órale! ¡Órale! ¡Mientras más adentro mejor! ¡Solo en la puntita, carnal! ¡No te va a pasar nada! ¡Ah, pues te vamosita, mija! ¡Olea! ¿Por qué me mato? ¡No seas mamón, güey! ¡Órale, pues, entra! ¡Sí, es que te agarre a vergasos por segunda vez, eh! ¡Queja! ¡No mames, oiga, si te esquivé, güey! ¡Pero te estoy esquivando, güey! ¡No te vale! ¡Téngale, téngale! ¡Epa! ¡Órale a la roña! ¡Pichacachetadón! ¡Te voy a agarrar, verga! ¡Órale! ¡Valiste, riata! ¡Te crees muy machorra por andar matando a Jowl, ¿verdad? ¡Eh! ¡Órale a la roña! ¡Vas a oler, riata, con chuda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suelta, suelta, suelta, suelta! ¡Ah! ¡Arrancaste los pinches dedos, pendeja! ¡Ah, me duele! ¡V***! ¡Me arrancó los dedos con un... con un... con dos... ¡Con dientes, cabrón! ¿De cuándo es posible eso? ¡Órale! ¡Muerte, muerte! ¡Te voy a ahogar, puñetas! ¡Eso te mereces, desgraciada! ¡Te vas a morir! ¡Ay, pero qué guapo estás, güey! ¡Qué guapo estás, compadre! ¡Está bien guapo! ¡Está bien sexy el viejo sabroso ese, el arroño! ¡Ya, vete mejor! ¡No te voy a matar por conveniencia del guión! ¡Así que vete, órale! ¡Yo te quería matar, pero no sé por qué de la nada así! ¡Yo te quiero matar! ¡El único que te quiero hacer! ¡Yo sí te mato, güey! ¡Ya, llégale la verga! ¡Vete! ¡Llévatelo! ¡Ya se pasó de roña con Jolie y mis dos dedos, cabrón! ¡Tina! ¡Amor! ¡Ya llegué! ¿Tina? ¿Tina? ¡Ah, pinche vieja me abandonó! ¡Me dejaste por otro, va! ¡Te pasas de lanza! ¡Ah, me dejaste por otra! ¿Por quién? ¡Por Avid, va! ¡Por esa pinche... ¡Se mata protagonistas buenardos, va! ¡Eh! Ahora sí, a cantar Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David A los muchachos más bonitos se las cantamos así ¡Sabrón! ¿Y ese rolón? ¡No mames! Viejo sabroso ¡Qué guapo estás, cabrón! ¡Qué pena que te... Que te dispararon y... Bueno, bueno, sí te dispararon en ese piecito que estás moviendo, exactamente Estás bien guapo, Jolie Yo sí te daba, güey Yo sí te daba Y no un consejo, carnal Yo sí te doy y no un consejo ¿Qué tomas? Caca Café Café de caca ¿De dónde salió? De mis nalgas De las personas que vinieron la semana pasada Me avergüenza un poco decir lo que te va a quedar, me espero Le dio su virginidad ¡Oh! Tenía ser bajo control Simón Sí, sí Y tienes que dejar de molestar a Jesse sobre mis patrullas Está bien, pues Lo que usted diga, jefecita Ok Dina ¿Esa doña... ¿Es tu fútbol? ¿Es tu fútbol? ¿Tu fútbol? No ¿Ah, chinga? ¿Por qué se andaban besuqueando anoche? Solo fue... Yo te vi, güey Yo te vi Solo... No sé por qué lo hizo Entonces te gusta A pinche Joel Dando sus... Sus últimos... Sus últimos horas de vida Para platicar con él Eso Eso es hermoso ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija, eh? Sé que tendría mucha suerte de tenerte Lo sé Cabrona ¿Qué se debe tanto... Tanto bullying a mí? ¿Yo qué te hice, güey? Tenía que morir en este hospital No me grites, cabrona ¡Respetame! Mi vida... Habría... Importado Pero tú me lo quitaste Bueno, va a Targo Y no mames Ahí viene, viene la parte épica Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad Lo haría todo de nuevo No estoy llorando Estoy sudando por los ojos Es hermoso Esas... Sabias palabras De un sabio hombre Te salvé, Eli Yo te amo No voy a llegar a perdonarte Tenga tu madre Perdóname ya, conchuga No es tan difícil, créeme Hazlo antes de que me muera Digo, no creo que me vaya a matar un doctor, ¿verdad? Digo, la hija de un doctor que maté hace años O sea, claro que no Estas cosas no pasan Ok Nos vemos Bye Vaya Eli haciendo llorar a un hombre inmortal Eso solo esa dama lo hace Joel, eres un viejo sabroso Oh, esa guitarrita es tan hermosa ¿Por qué? Porque la tocó Joel Y Joel Es hermoso, Joel Estaba Eli En un nuevo mundo Esa canción es hermosa Pero El copy me va a matar si la pongo, así que Si matchرا I don't know I want a say massive I want a say Gracias por ver el video.